Bienvenidos a todos aquí a un nuevo video en el canal Hoy tenemos el partido entre el equipo negro y el equipo blanco El Papuchos en el equipo negro contra los blancos Que están todos preparados para arrancar Tenemos reunión, primero tenemos el saludo y fair play Entre los panas Y de arrancar el partido, señores Los dejamos con un encuentro muy intenso ¿Qué me habéis roto el cazzo? ¿No hay el fuera? ¿No hay el gol? Si se uno se está 1 hora, si cambia ¡Viva! ¡Bello! ¡Uno, uno! ¡Paulo hizo un fire! ¡Paulo hizo un fire! ¡La, la, la, la! ¡Mamá mío! ¡Qué golazo! No, 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 no. ¡Gioca fácil, gioca fácil! ¡Bueno, vamos a cuscio! ¡Sali, sal! ¡Pallo, fallo! Buena, buena, regolate el vantaggio dai, regolate el vantaggio Oh, bastardo Tira, tira, tira Vai, allieva solo Oh, le un paio, non sbavo, no? Oh, le un paio Oh, si, agarria, se va, le ta, ta, Juan, bu Dric, pum Mira, il arrabato Ah, che, bra E, guanio Che, va, va Che, va Che, va Che, va Che, va ¡Ah! ¡Ah! ¡Bella! ¡Di que hay el COVID! ¡Buenos! 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 ¡Sei encantito en otra cámara! ¡Buenos, raga! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vado yo, vado yo! ¡Buenos! ¡Buenos, raga! ¡Buenos! ¡No, no! ¡Buenos! ¡Buenos! Un, dos, tres, dos, tres. ¡Claro! Pallo! ¡Subito! ¡Subito! ¡Bien. 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 ¡Bien, braga! va tu Giusa, va tu, si es solo fammi sborrare oh il pallice ha lasciato dentro è buono, è buono, è buono fallo 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 regolare il vantaggio fallo stai zitto è giusto è giusto mamma mia che giocatore Jolliver mamma mia battito veloce oh subito su come arriva in mezzo in mezzo Giorno batti il biondo mi fai vincere 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 bene 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 deve uscire tutta la palla mi fai vincere mi fai vincere mi fai vincere sei pari sei pari quant'è? sei pari sei pari sei pari sei pari ¡Vamos adelante! ¡Vincela! ¡Vay, subito! ¡Bravo! ¡Stira, mamá! ¡Stira! ¡Papu Show! ¡Bravo! ¡Papu Show! ¡Bravo gente, señor! ¡S Winter! ¡Mos saludo pa! ¡Mos saludo pa! ¡Mos saludo pa! ¡Mos saludo pa! ¡Vai, tío! ¡Los venimos en defensa! ¡Vai, mamá! ¡Vamos, Papu Show! ¡Mas descanso! Nuestra parte ¡Puede de nuevo! ¡Toma! ¡Vamos, 당신! ¡Suscríbete! no, 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 no. Si quieren hacer cambios le voy a hacer cambios. Buen, Agnur. ¡Suscríbete al canal! A partir de este momento el camarógrafo dejó de grabar hacia todo el partido, por lo cual nada más dejó la cámara viéndose a un lado, ya que se puso a jugar, así que por eso nada más tenemos la perspectiva de un solo lugar, por lo cual es lo que hay hasta el final del partido, pero bueno, ya lo guapo pasó y ahora quedan algunos otros goles buenos. ¡Vamos! 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 ¡BRAVO! ¡Vamos! ¡Sus, subido! ¡Dietro! ¡Tegnate, cazzo! ¡Caccio, chaval! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Merdoso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, zia! ¡Oh, zia! ¡Oh, e quella fará rimani sempre da sola! ¡Oh, oh, oh! ¡Io gane! ¡Bravo! 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 ¡Cherai! Tenemos el final del partido. Se acaba el encuentro. Que gana el equipo de los negros muy bien. Ahora vamos con alguna entrevista a los protagonistas en este encuentro. ¡Buenos! 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 Tres jugadores, o algo así. ¡Y una 6. ¡Mvp! ¡Varella! ¡Nico Varella del Inter! ¡Saludos a los followers! Unas palabras para... los papuchos del Milan. Este hombre es del Inter, señores. Este año llegáis... no llegáis ni en Champions League. ¡Uuuuh! ¡Adiós, chicos! Entonces,